Hace unos meses se dio a conocer que la cadena de tiendas de juguetes, Toys R Us se declararían en bancarrota, como la culminación de una crisis que arrastraba la empresa desde hace varios años. Ahora, a consecuencia de esto, han anunciado que cerrarán gran parte de sus establecimientos. De acuerdo con el reporte de Kotaku, en total se cerrarán 182 establecimientos, que incluyen tanto tiendas tradicionales, outlet y dedicadas como Barbies R Us, esto en Estados Unidos, al parecer sus franquicias en Canadá y otros continentes se mantendrán operacionales hasta nuevo aviso. La crisis de Toys R Us comenzó a mediados de la década del 2000, debido a la aparición de Amazon y otros servicios de tiendas virtuales, que comenzaron a ser preferidos por los compradores, además de adquirir una deuda de 400 millones de dólares. Se espera que, para abril de este 2018, todos los establecimientos mencionados cierren sus operaciones de manera total. ¡Gracias! ¡Gracias!